Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Buenos días, hermanos. Continuando con el tema de esta semana, Dios tiene un propósito con nuestras vidas, quiero en este día compartirles acerca de cómo descubrir cuál es el propósito de Dios con cada uno. Un gran problema dentro de la Iglesia en la actualidad es la cantidad de cristiano que hasta hoy no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y este problema repercute directamente en el estancamiento de muchas iglesias. Pues si los cristianos no hallan el motivo por el cual están dentro de una Iglesia, se empiezan a someter a una vida de religiosidad sin dar fruto alguno, en ningún momento, y por ende la Iglesia a la que asisten, no crecerá prácticamente nada, sin importar cuánto se esfuercen los pastores y líderes. Para conocer cuál es el propósito de Dios con tu vida, tienes que tener en cuenta lo siguiente. El propósito de Dios en una persona va relacionado a la habilidad o el don que le ha entregado. La Biblia dice que Dios nos ha dado diferentes talentos y diferentes dones a todos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12 Dios mismo quiso que cada uno tenga diferentes dones y talentos, y esto nos fueron entregados por el Espíritu Santo de modo que cada uno de nosotros pueda ser útil para Dios en alguna cosa específica. La razón por la que les digo esto es porque una persona necesita saber cuál es su habilidad, su talento o su don, para así poder encaminarse a cumplir su propósito. Pues en algún momento ese don o talento le servirá para cumplir ese propósito. Y es mejor que sepas esto, pues si tú intentas dirigir tu vida hacia algo que no es lo tuyo, simplemente te irá mal. Pues como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por ejemplo, la mayoría de cristianos al comenzar en el camino del Señor, quedan tan maravillados con la alabanza a Dios, que desde ese entonces ya quieren pertenecer al ministerio de alabanza, generalmente cantando. Pero el problema radica en que tal vez esa no es la voluntad del Señor para esa persona, pues Dios no le ha dado la habilidad o el talento para ser un ministro de alabanza, sino para alguna otra cosa. Supongamos que una persona que canta mal se obsesiona con pertenecer al ministerio de alabanza y se la pasa ensayando y ensayando para poder formar parte del ministerio de alabanza, y luego de mucho tiempo lo aceptan, pero sólo para el coro. Esta persona habrá malgastado mucho tiempo, que pudo haber invertido en su verdadero propósito, pues mientras se esforzaba en algo que no le correspondía, pudo haberse pulido en volverse alguien excelente, haciendo lo que Dios tenía para su vida. Esto te lo digo por experiencia personal, ya que yo también quería pertenecer a dicho ministerio, y me di con la sorpresa de que Dios no quería eso para mí. Así que decidí buscar la voluntad de Dios para mí, y descubrí que su voluntad era usarme para predicar su palabra, y le pedí que me fuera perfeccionando en eso, y así fue, como al cabo de poco tiempo ya empezó a predicar en la iglesia donde congregó, y poco después mi pastor me dio el privilegio de ser maestro de discipulado dentro de la iglesia. Recién llevaba tres años en la iglesia, pero Dios ya me había empezado a usar, y esto fue porque decidí dejar de buscar mi voluntad e ir en pos de la voluntad de Dios. El propósito de Dios en una persona es aquella que es de bendición para otros. Dios a cada uno le ha dado muchos talentos y dones, y como les dije hace un momento, ejercer alguno de estos les puede ayudar a encaminarse hacia su propósito. Pero el hecho de que tengas un talento o don y lo estés utilizando, no determina directamente que ya estás cumpliendo tu propósito, pues muchos tienen dones y talentos que sí están usando, pero los están usando para mal de otros. Así que tienes que tomarte un tiempo para analizar si el don o talento que tienes está siendo de bendición para los demás o no. Y si no está siendo de bendición para otros, pues tendrás que encaminar bien tu don o talento para que sea de bendición para otros. El propósito de Dios tiene que ser buscado. Hay un gran problema que tienen muchos de los cristianos que sí saben que tienen un propósito de parte de Dios. Y este problema radica en que ellos están esperando a que Dios personalmente les diga qué es lo que tienen que hacer. Y están esperando a que Dios se les revele a través de un sueño, de una visión, de una profecía, para que recién allí se pongan a la brecha y se esfuercen por cumplir su propósito. Lo cual posiblemente no llegará nunca a suceder. Recalco que yo sí creo en las visiones y sueños, en la palabra a través de la profecía, que Dios puede darnos. Pero esto es algo que muy pocas veces se da. Pues la voluntad de Dios es que tú te esfuerces buscando cuál es tu propósito en esta tierra. Para que tú sepas cuál es tu propósito, dentro de esta tierra tienes que buscarlo intentando muchas cosas, pues sólo el que busca puede hallar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7 Por esta razón es que en este día te animo a intentar servir a Dios de todas las maneras posibles, pues sólo hallarás tu propósito cuando lo busques con bastante fe. Espero que este mensaje te haya interesado y les animo a todos a seguir visitándonos, pues mañana publicaré algo más acerca del tema Dios tiene un propósito. Que Dios te bendiga. Y ahora oremos. Amado Dios, lávame con tu preciosa sangre y lava las heridas que tenga dentro de mi alma, porque tú eres el único que no se cansa de mí ni se impacienta. Padre tolerante de mis impulsos y mis defectos, me ama sin condiciones. Oh, buen Señor, haz de mí una persona nueva, dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma. Es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto, porque sé que me bendices cada día que al levantarme me acuerdo de ti. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio, odio venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno oprima mi alma con sus asechanzas. Sé mi escudo protector ahora y siempre. enséñame la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo. Gracias, Señor, porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón. tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en el nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz. Purifica todo mi ser, ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga. limpia mi alma como un cristal, como un cristal resplandeciente. Sé el dueño de ella porque yo confío en ti. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, Padre, es completamente tuya. Restáurala, bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienza el día dando gracias y viviendo en contentamiento. La queja es un mal hábito que no beneficia a nadie y se instala en el corazón en cualquier momento de la vida, incluso desde la infancia. Las personas con este hábito siempre se concentran en lo negativo que está delante de ellos. Y finalmente, lo que pasa con estas personas es que no disfrutan nada de lo que tienen porque siempre habrá un pero para destacar. La queja crea un mal ambiente en todas las relaciones. Esta emoción negativa perjudica notablemente ya que aleja a las personas que tienes cerca. No hay nada mejor que estar rodeado de personas alegres, llenas de gratitud y contentamiento. estas personas son con las que la gente quiere estar, mientras que de aquellas que sólo aportan comentarios negativos y cargados de amargura, huyen con facilidad. No se trata de ser conformistas o vivir resignados con la vida sin poder opinar sobre nada, porque eso quitaría el deseo de mejorar. Se trata de acomodarse, de estar agradecidos con lo que Dios provee para el momento, sea mucho o sea poco. Estás en el grupo de los que se quejan o en el grupo de los que no. La gente huye de ti o tú huyes de otros. La queja estará presente en casi todos los ambientes y círculos sociales. Con facilidad encontraremos personas que han hecho de la queja su deporte nacional. Si la queja ya está interiorizada es mejor buscar la manera de sacarla de la vida. Aceptar que se tiene un problema y buscarle una solución no será fácil, ya que quizás hayamos aprendido y heredado este mal hábito de nuestra familia o de círculos sociales. Pero con la intervención divina podemos alejar de nosotros este mal proceder, ya que es parte de una pésima cultura que nos persigue a donde vayamos. Tenemos una invitación de parte de Dios a vivir la vida con alegría. Regocijaos en el Señor. Siempre, siempre os digo eso. Regocijaos. Porque Dios quiere que vivamos con alegría la vida cristiana estar gozosos con todas las variaciones y cambios que traiga cada uno de nuestros días. La queja y la crítica nada consiguen y su antídoto es la gratitud. Un digno representante del contentamiento fue el apóstol Pablo de Tarso, conocido como el apóstol del contentamiento. Él supo vivir en la escasez, pues aprendió a contentarse en cualquier situación. Sus expresiones siempre estuvieron llenas de gratitud y de contentamiento al decir «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». La pobreza nunca fue impedimento para el apóstol. Él aprendió a vivir en la pobreza y en la riqueza. Aprendió a vivir en toda clase de circunstancias, teniendo mucho para comer o pasando hambre, teniendo todo o no teniendo nada. Cristo era quien le daba la fortaleza para enfrentarse a toda clase de situaciones. Por eso con sus palabras él decía «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La fuente de contentamiento de Pablo no era su entorno, era la fuerza que Cristo producía en él, principalmente en su manera de pensar. No olvidemos que antes de que salga la queja de nuestra boca primero ha habido dentro de nosotros un pensamiento negativo. Pablo dijo convencido «Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus enriquezas en gloria en Cristo Jesús». Era un convencido de que Dios es el que provee todo lo que necesitamos para el sustento diario. La palabra dice que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que teniendo ropa y comida debemos estar contentos con eso. Los lujos nos dan comodidad, es cierto, pero podemos vivir sin ellos. Someternos a Dios forma parte de vivir contentos con lo que se tiene. El contentamiento es una condición del corazón. No nacemos con él. Es algo que aprendemos y desarrollamos a lo largo de la existencia. Nuestra calidad de vida depende de lo que tengamos dentro del corazón. La falta de contentamiento nos llevará a la queja, pero tener la actitud de contentamiento nos llevará a la gratitud. Tenemos desafíos. No siempre estaremos rodeados de abundancia. Mantengamos una actitud de contentamiento todo tiempo. estemos en situaciones de abundancia o de escasez. Un corazón contento agrada a Dios porque la adversidad no le quita el gozo. Siempre estará esperando la bondad del Señor. Todos queremos tener una vida plena y normalmente lo relacionamos con tener y acumular bienes materiales. Hay un esmero y una dedicación especial por poseer, pero tener muchas posesiones no siempre nos deja satisfechos. Así como invertimos tiempo en ganar riquezas, sería muy provechoso también que dedicáramos tiempo y dedicación en cultivar la actitud del contentamiento. Porque el que tiene contentamiento espera ver la manifestación de Dios. Quizá le falte todo, pero siempre estará esperando que Dios venga con milagros a hacerse presente. Esto sucedió a una familia que por su situación económica no podía costear los estudios de su hija pequeña. Tenían un especial anhelo de que estudiara en un colegio en particular, pero no tenían recursos. Hubo una reunión de inscripción y ellos con toda la fe que tenían rellenaron el formulario y dejaron todo en las manos de Dios, confiando en que él haría un milagro. Se mantuvieron orando, soltando toda ansiedad y declarando que su hija estudiaría en ese lugar. Estarían felices con la oportunidad y si no se pudiera también estarían felices. Y esta actitud hizo posible el milagro. Varias personas se ofrecieron a pagar el estudio de la niña y con todos los gastos anexos incluidos. Dios es bueno y más se logra con un corazón contento y agradecido que con un corazón amargado que reniega y se queja de la situación. Dios fue fiel a su palabra y guardó el corazón de esta familia que creyó sin perder el gozo. Tenemos un mandato de alegrarnos cualquiera que sea nuestra necesidad sin preocuparnos por nada pidiéndole a Dios lo que necesitamos y siendo agradecidos siempre. La paz de Dios para guardar sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos porque somos de Jesucristo. no nos preocupemos digámosle a Dios lo que necesitamos y Él suplirá enviándonos también su paz. Hagamos todo lo que el Señor nos enseña tengamos gozo seamos agradecidos tengamos contentamiento y la paz de Dios estará con nosotros siempre sin importar las circunstancias. Nuestra vida le pertenece al Señor y Él hará todo lo necesario para que tengamos lo que nuestro corazón anhela. Nuestra parte es tener contentamiento acompañado de fe y de gozo y esperar en su bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora queridos hermanos oremos Amado Señor venimos ante ti primero pidiéndote perdón por las veces que no hemos sido agradecidos y por no tener el suficiente contentamiento para alegrar tu corazón. Perdónanos también por criticar y verle el lado malo a todo. Ayúdanos a mirar todo con la mente de Cristo y exaltar lo que merece ser alabado. Y si no hay nada bueno que decir permítenos estar callados ayúdanos a que nuestra boca sea usada como un instrumento para animar y bendecir. Señor sabemos que depender de ti es confiar en lo que provees para nosotros y verlo como algo suficiente para estar contentos. Tú pruebas nuestro corazón quieres saber si estamos agradecidos y quieres verlo por el gozo que tenemos en cada padre. No queremos estar preocupados y ansiosos. Guárdanos, Señor. Queremos pedirte en oración todo lo que necesitamos y terminar en acción de gracias esperando de ti siempre lo mejor. Lo que dispongas para nosotros en cada tiempo nos mantendrá alegres y sin perder la paz. Amado Dios, siempre te has mostrado como un Dios fiel y queremos que las circunstancias que atravesamos nos acerquen a ti. No queremos vernos inmersos en la queja ni en la crítica que no adorna nuestro carácter. Permítenos, como el apóstol Pablo, tener contentamientos en la abundancia o en la escasez. Señor, sabemos que quieres darnos siempre lo excelente y lo recibiremos mientras nuestros corazones estén llenos de fe y libres de cargas. Saca de nuestras mentes el afán y la ansiedad. Hoy decidimos soltarnos en tus brazos y disfrutar lo que traigas a nuestra vida, sea mucho o sea poco. y aunque hoy no tengamos todo lo que queremos, sabemos que tú nos darás siempre lo que necesitamos y no nos dejarás pasar vergüenza. Amén. esperamos que este mensaje te haya ayudado a reflexionar en cómo agradar a Dios. Ya sabes que es a través del contentamiento y todo lo que Él te provee lo debes recibir con un corazón agradecido y libre de queja, confiar y agradecer en todo tiempo. Eso nos mantiene lejos de la queja y de la ingratitud. Quiero invitarte a escuchar un vídeo que te ayudará a eliminar la queja de tu vida y empieces a disfrutar de la bendición de Dios. Aleja de ti la inconformidad y da buen testimonio. Al final en los comentarios encontrarás el acceso. Que Dios te bendiga. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Salmo 118-24 Libera todas tus tensiones. Siente la presencia de Dios y pídele todo lo que deseas para el día de hoy con mucha fe y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla aún más. Señor, esta mañana me levanto por fe y me dispongo de acuerdo con tu voluntad. Ilumíname en este nuevo día que empieza para no equivocarme. Interviene en mis planes para que te sean agradables y no incurra en darte ningún despropósito cuando las cosas no me salgan de acuerdo a lo trazado en mi alma. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana. Refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol y al oscurecer mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable. Tus bendiciones resuenan en mí y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Te ruego amado Padre celestial que esté atento a cada detalle de mi alrededor y no quites tus ojos de mí por causa de la maldad que en medio del día pueda aparecer. Las bendiciones fluirán sobre mis hijos porque mis hijos son obra de tus manos y la herencia bendita que me diste. Ampara y dale sabiduría en esta nueva mañana que nos la ofreces como muestra de tu amor. Declaro en el nombre de Jesús la cancelación inmediata de todo destino incierto, inseguridad, peligro y enfermedad sobre mí y mi familia. Ninguno de ellos tendrán influencia en los siguientes días, meses y años porque todos están sujetos a la autoridad de Cristo. Todo plan perverso queda desplazado, anulado, inoperante. No podrán bloquear mis días porque son santos, llenos de riqueza y honra. Hoy me pongo de acuerdo con los cielos para desatar bendiciones sobre todos los que habitan confiadamente en el seno de mi hogar. Háblale a mi corazón y dile que no tema porque al amanecer los rayos de tu gloria darán a luz un nuevo comienzo en donde todo tomará el curso correcto de tu bendición divina. Delega en tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda dirigir la mañana y tener el control del día. Dame la autoridad necesaria sobre los cuatro puntos que sostienen el día. Aunque la atmósfera negativa de las tinieblas construya una fortaleza indestructible, tú me haces sentir seguro bajo las alas de tu espíritu. cierra mis oídos a toda calumnia que sin temor lanzan como llama de fuego sobre mí. Guarda mis labios de toda palabra de maldad que quiera surgir. Que sólo los pensamientos caritativos de bien permanezcan en mi espíritu. deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí y mi familia en este nuevo día. Con libertad nos moveremos. Por fe conquistaremos todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darnos. Bendeciré esta mañana porque estará llena de abundancia. Mi semilla germinará al ciento por ciento. La lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla. Mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra. Nada escaseará ni disminuirá porque Él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra de los vivientes. A mi corazón guárdalo y protégelo sobre todas las cosas. Invítalo a buscar, a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Bendíceme y enséñame a perdonar aunque no lo sienta a todas aquellas personas que me han hecho daño, que han cabalgado sobre mi cabeza y sin misericordia han tomado mi nombre y lo han esparcido como plumas al aire. Dile a mi alma que no vale la pena guardar por años esas heridas, dolor y resentimientos. Hazme olvidar hasta que no haya en mi memoria recuerdo alguno de lo que ayer me dañó porque ya es parte de mi pasado mientras en tu gracia forjo un nuevo presente mucho mejor que mi pasado y un futuro lleno de tu bendición. Enséñale a mi alma que tu deseo es que yo sea próspero en todas las cosas que realice, que viva apartado del camino del pecado, que jamás me siente en la silla de maldad, sino que en tus mandamientos medite todos los días de mi vida hasta que todo lo que haga tú lo hagas prosperar. Hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia, lleno de inteligencia, hasta buscar constantemente, como a un tesoro, la sabiduría, hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios. Deseo vivir en estos niveles espirituales, porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida, y cuanto más cerca esté de ti, más cerca estará mi familia de ti. Por eso, desde hoy trabajaré duro para superarme a mí mismo y alcanzar la gloria eterna. Bendícenos, Señor, y enséñanos los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra, la vida que emana de ella, ese poderoso poder de crear vida, de hacer las aguas saladas y otras dulces. Sumérgeme en su anchura, longitud y profundidad. Dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán. La lluvia florecerá el desierto, las enfermedades se irán, los gigantes caerán, los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará, sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida. Decreto para el día de hoy la anulación total de toda ignorancia, incapacidad de comprensión, para entender el manejo del dolor, los sufrimientos y las pruebas. Tendré la mente positiva y renovada, que sea conforme a la voluntad de Cristo, porque es el arte del pensamiento, desarrollado en todas sus capacidades y el desempeño gradual de aptitudes y habilidades, lo que le permiten al Hijo de Dios responder ante las diferentes situaciones que se presentan en la vida. Decreto capacidad personal los procesos del alma para adaptarme a situaciones producidas por el medio en que se desenvuelve el hombre de fe, para adaptarme rápidamente utilizando los recursos divinos disponibles, ya sean del ámbito externo o recursos internos, según el poder que actúa en nosotros. No desmayaré, porque Dios me ha dado la capacidad para adecuarme a situaciones nuevas, capacidad para aprender y comprender, olvidando el pasado y tomando el presente como un puente que nos conecta con el futuro. Gracias Dios por tanta sabiduría acumulada en esta hermosa oración. en el nombre de Jesús. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Buenos días hermanos. Continuando con el tema de esta semana Dios tiene un propósito con nuestras vidas, quiero en este día compartirles acerca de cómo descubrir cuál es el propósito de Dios con cada uno. Un gran problema dentro de la iglesia en la actualidad es la cantidad de cristianos que hasta hoy no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y este problema repercute directamente en el estancamiento de muchas iglesias. Pues si los cristianos no hayan el motivo por el cual están dentro de una iglesia se empiezan a someter a una vida de religiosidad sin dar fruto alguno en ningún momento y por ende la iglesia a la que asisten no crecerá prácticamente nada sin importar cuánto se esfuercen los pastores y líderes. Para conocer cuál es el propósito de Dios con tu vida tienes que tener en cuenta lo siguiente El propósito de Dios en una persona va relacionado a la habilidad o el don que le ha entregado La Biblia dice que Dios nos ha dado diferentes talentos y diferentes dones a todos pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo 1 de Corintios capítulo 12 versículos 11 y 12 Dios mismo quiso que cada uno tenga diferentes dones y talentos y esto nos fueron entregados por el Espíritu Santo de modo que cada uno de nosotros pueda ser útil para Dios en alguna cosa específica la razón por la que les digo esto es porque una persona necesita saber cuál es su habilidad su talento o su don para así poder encaminarse a cumplir su propósito pues en algún momento ese don o talento le servirá para cumplir ese propósito y es mejor que sepas esto pues si tú intentas dirigir tu vida hacia algo que no es lo tuyo simplemente te irá mal pues como dice el dicho aunque la mona se vista de seda mona se queda por ejemplo la mayoría de cristianos al comenzar en el camino del señor quedan tan maravillados con la alabanza a dios que desde ese entonces ya quieren pertenecer al ministerio de alabanza generalmente cantando pero el problema radica en que tal tal vez esa no es la voluntad del señor para esa persona pues dios no le ha dado la habilidad o el talento para ser un ministro de alabanza sino para alguna otra cosa supongamos que una persona que canta mal se obsesiona con pertenecer al ministerio de alabanza y se la pasa ensayando y ensayando para poder formar parte del ministerio de alabanza y luego de mucho tiempo lo aceptan pero solo para el coro esta persona habrá malgastado mucho tiempo que pudo haber invertido en su verdadero propósito pues mientras se esforzaba en algo que no le correspondía pudo haberse pulido en volverse alguien excelente haciendo lo que dios tenía para su vida esto te lo digo por experiencia personal ya que yo también quería pertenecer a dicho ministerio y me di con la sorpresa de que dios no quería eso para mí así que decidí buscar la voluntad de dios para mí y descubrí que su voluntad era usarme para predicar su palabra y le pedí que me fuera perfeccionando en eso y así fue como al cabo de poco tiempo ya empezó a predicar en la iglesia donde congregó y poco después mi pastor me dio el privilegio de ser maestro de discipulado dentro de la iglesia recién llevaba tres años en la iglesia pero dios ya me había empezado a usar y esto fue porque decidí dejar de buscar mi voluntad e ir en pos de la voluntad de dios el propósito de dios en una persona es aquella que es de bendición para otros dios a cada uno le ha dado muchos talentos y dones y como les dije hace un momento ejercer alguno de estos les puede ayudar a encaminarse hacia su propósito pero el hecho de que tengas un talento o don y lo estés utilizando no determina directamente que ya estás cumpliendo tu propósito pues muchos tienen dones y talentos que sí están usando pero los están usando para mal de otros así que tienes que tomarte un tiempo para analizar si el don o talento que tienes está siendo de bendición para los demás o no y si no está siendo de bendición para otros pues tendrás que encaminar bien tu don o talento para que sea de bendición para otros el propósito de Dios tiene que ser buscado hay un gran problema que tienen muchos de los cristianos que sí saben que tienen un propósito de parte de Dios y este problema radica en que ellos están esperando a que Dios personalmente les diga qué es lo que tienen que hacer y están esperando a que Dios se les revele a través de un sueño de una visión de una profecía para que recién allí se pongan a la brecha y se esfuercen por cumplir su propósito lo cual posiblemente no llegará nunca a suceder recalco que yo sí creo en las visiones y sueños en la palabra a través de la profecía que Dios puede darnos pero esto es algo que muy pocas veces se da pues la voluntad de Dios es que tú te esfuerces buscando cuál es tu propósito en esta tierra para que tú sepas cuál es tu propósito dentro de esta tierra tienes que buscarlo intentando muchas cosas pues sólo el que busca puede hallar pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá Mateo capítulo 7 versículo 7 por esta razón es que en este día te animo a intentar servir a Dios de todas las maneras posibles pues sólo hallarás tu propósito cuando lo busques con bastante fe espero que este mensaje te haya interesado y les animo a todos a seguir visitándonos pues mañana publicaré algo más acerca del tema Dios tiene un propósito que Dios te bendiga y ahora oremos amado Dios lávame con tu preciosa sangre y lava las heridas que tenga dentro de mi alma porque tú eres el único que no se cansa de mí ni se impacienta padre tolerante de mis impulsos y mis defectos me ama sin condiciones oh buen señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendices cada día que al levantarme me acuerdo de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre enséñame la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo gracias señor porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en el nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal como un cristal resplandeciente sé el dueño de ella porque yo confío en ti que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurala bendícela en el nombre de Jesús amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén comienza el día dando gracias y viviendo en contentamiento la queja es un mal hábito que no beneficia a nadie y se instala en el corazón en cualquier momento de la vida incluso desde la infancia las personas con este hábito siempre se concentran en lo negativo que está delante de ellos y finalmente lo que pasa con estas personas es que no disfrutan nada de lo que tienen porque siempre habrá un pero para destacar la queja crea un mal ambiente en todas las relaciones esta emoción negativa perjudica notablemente ya que aleja las personas que tienes cerca no hay nada mejor que estar rodeado de personas alegres llenas de gratitud y contentamiento estas personas son con las que la gente quiere estar mientras que de aquellas que solo aportan comentarios negativos y cargados de amargura huyen con facilidad no se trata de ser conformistas o vivir resignados con la vida sin poder opinar sobre nada porque eso quitaría el deseo de mejorar se trata de acomodarse de estar agradecidos con lo que Dios provee para el momento sea mucho o sea poco estás en el grupo de los que se quejan o en el grupo de los que no la gente huye de ti o tú huyes de otros la queja estará presente en casi todos los ambientes y círculos sociales con facilidad encontraremos personas que han hecho de la queja su deporte nacional si la queja ya está interiorizada es mejor buscar la manera de sacarla de la vida aceptar que se tiene un problema y buscarle una solución no será fácil ya que quizás hayamos aprendido y heredado este mal hábito de nuestra familia o de círculos sociales pero con la intervención divina podemos alejar de nosotros este mal proceder ya que es parte de una pésima cultura que nos persigue a donde vayamos tenemos una invitación de parte de Dios a vivir la vida con alegría regocijaos en el Señor siempre siempre os digo eso regocijaos porque Dios quiere que vivamos con alegría la vida cristiana estar gozosos con todas las variaciones y cambios que traiga cada uno de nuestros días la queja y la crítica nada consiguen y su antídoto es la gratitud un digno representante del contentamiento fue el apóstol Pablo de Tarso conocido como el apóstol del contentamiento él supo vivir en la escasez pues aprendió a contentarse en cualquier situación sus expresiones siempre estuvieron llenas de gratitud y de contentamiento al decir sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado para tener hambre así así para tener abundancia como para padecer necesidad la pobreza nunca fue impedimento para el apóstol él aprendió a vivir en la pobreza y en la riqueza aprendió a vivir en toda clase de circunstancias teniendo mucho para comer o pasando hambre teniendo todo o no teniendo nada Cristo era quien le daba la fortaleza para enfrentarse a toda clase de situaciones por eso con sus palabras él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece la fuente de contentamiento de Pablo no era su entorno era la fuerza que Cristo producía en él principalmente en su manera de pensar no olvidemos que antes de que salga la queja de nuestra boca primero ha habido dentro de nosotros un pensamiento negativo Pablo dijo convencido mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus enriquezas en gloria en Cristo Jesús era un convencido de que Dios es el que provee todo lo que necesitamos para el sustento diario la palabra dice que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos así que teniendo ropa y comida debemos estar contentos con eso los lujos nos dan comodidad es cierto pero podemos vivir sin ellos someternos a Dios forma parte de vivir contentos con lo que se tiene el contentamiento es una condición del corazón no nacemos con él es algo que aprendemos y desarrollamos a lo largo de la existencia nuestra calidad de vida depende de lo que tengamos dentro del corazón la falta de contentamiento nos llevará a la queja pero tener la actitud de contentamiento nos llevará a la gratitud tenemos desafíos no siempre estaremos rodeados de abundancia mantengamos una actitud de contentamiento todo tiempo estemos en situaciones de abundancia o de escasez un corazón contento agrada a Dios porque la adversidad no le quita el gozo siempre estará esperando la bondad del Señor todos queremos tener una vida plena y normalmente lo relacionamos con tener y acumular bienes materiales hay un esmero y una dedicación especial por poseer pero tener muchas posesiones no siempre nos deja satisfechos así como invertimos tiempo en ganar riquezas sería muy provechoso también que dedicáramos tiempo y dedicación en cultivar la actitud del contentamiento porque el que tiene contentamiento espera ver la manifestación de Dios quizá le falte todo pero siempre estará esperando que Dios venga con milagros a hacerse presente esto sucedió a una familia que por su situación económica no podía costear los estudios de su hija pequeña tenían un especial anhelo de que estudiara en un colegio en particular pero no tenían recursos hubo una reunión de inscripción y ellos con toda la fe que tenían rellenaron el formulario y dejaron todo en las manos de Dios confiando en que él haría un milagro se mantuvieron orando soltando toda ansiedad y declarando que su hija estudiaría en ese lugar estarían felices con la oportunidad y si no se pudiera también estarían felices y esta actitud hizo posible el milagro varias personas se ofrecieron a pagar el estudio de la niña y con todos los gastos anexos incluidos Dios es bueno y más se logra con un corazón contento y agradecido que con un corazón amargado que reniega y se queja de la situación Dios fue fiel a su palabra y guardó el corazón de esta familia que creyó sin perder el gozo tenemos un mandato de alegrarnos cualquiera que sea nuestra necesidad sin preocuparnos por nada pidiéndole a Dios lo que necesitamos y siendo agradecido siempre la paz de Dios para guardar sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos porque somos de Jesucristo no nos preocupemos digámosle a Dios lo que necesitamos y Él suplirá enviándonos también su paz hagamos todo lo que el Señor nos enseña tengamos gozo seamos agradecidos tengamos contentamiento y la paz de Dios estará con nosotros siempre sin importar las circunstancias nuestra vida le pertenece al Señor y Él hará todo lo necesario para que tengamos lo que nuestro corazón anhela nuestra parte es tener contentamiento acompañado de fe y de gozo y esperar en su bondad bendito sea el nombre del Señor y ahora queridos hermanos oremos amado Señor venimos ante ti primero pidiéndote perdón por las veces que no hemos sido agradecidos y por no tener el suficiente contentamiento para alegrar tu corazón perdónanos también por criticar y verle el lado malo a todo ayúdanos a mirar todo con la mente de Cristo y exaltar lo que merece ser alabado y si no hay nada bueno que decir permítenos estar callados ayúdanos a que nuestra boca sea usada como un instrumento para animar y bendecir Señor sabemos que depender de ti es confiar en lo que provees para nosotros y verlo como algo suficiente para estar contentos tú pruebas nuestro corazón quieres saber si estamos agradecidos y quieres verlo por el gozo que tenemos en cada padre no queremos estar preocupados y ansiosos guárdanos Señor queremos pedirte en oración todo lo que necesitamos y terminar en acción de gracias esperando de ti siempre lo mejor lo que dispongas para nosotros en cada tiempo nos mantendrá alegres y sin perder la paz amado Dios siempre te has mostrado como un Dios fiel y queremos que las circunstancias que atravesamos nos acerquen a ti no queremos vernos inmersos en la queja ni en la crítica que no adorna nuestro carácter permítenos como el apóstol Pablo tener contentamientos en la abundancia o en la escasez Señor sabemos que quieres darnos siempre lo excelente y lo recibiremos mientras nuestros corazones estén llenos de fe y libres de cargas saca de nuestras mentes el afán y la ansiedad hoy decidimos soltarnos en tus brazos y disfrutar lo que traigas a nuestra vida sea mucho o sea poco y aunque hoy no tengamos todo lo que queremos sabemos que tú nos darás siempre lo que necesitamos y no nos dejarás pasar vergüenza amén esperamos que este mensaje te haya ayudado a reflexionar en cómo agradar a Dios ya sabes que es a través del contentamiento y todo lo que Él te provee lo debes recibir con un corazón agradecido y libre de queja confiar y agradecer en todo tiempo eso nos mantiene lejos de la queja y de la ingratitud quiero invitarte a escuchar un vídeo que te ayudará a eliminar la queja de tu vida y empieces a disfrutar de la bendición de Dios aleja de ti la inconformidad y da buen testimonio al final en los comentarios encontrarás el acceso que Dios te bendiga Amén Este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y alegraremos en Él Salmo 118 24 Libera todas tus tensiones siente la presencia de Dios y pídele todo lo que deseas para el día de hoy con mucha fe y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla aún más Señor esta mañana me levanto por fe y me dispongo de acuerdo con tu voluntad ilumíname en este nuevo día que empieza para no equivocarme interviene en mis planes para que te sean agradables y no incurra en darte ningún despropósito cuando las cosas no me salgan de acuerdo a lo trazado en mi alma dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol y al oscurecer mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable tus bendiciones resuenan en mí mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien te ruego amado padre celestial que esté atento a cada detalle de mi alrededor y no quites tus ojos de mí por causa de la maldad que en medio del día pueda aparecer las bendiciones fluirán sobre mis hijos porque mis hijos son obra de tus manos y la herencia bendita que me diste ampara y dale sabiduría en esta nueva mañana que nos la ofreces como muestra de tu amor declaro en el nombre de Jesús la cancelación inmediata de todo destino incierto inseguridad peligro y enfermedad sobre mí y mi familia ninguno de ellos tendrán influencia en los siguientes días meses y años porque todos están sujetos a la autoridad de Cristo todo plan perverso queda desplazado anulado inoperante no podrán bloquear mis días porque son santos llenos de riqueza y honra hoy me pongo de acuerdo con los cielos para desatar bendiciones sobre todos los que habitan confiadamente en el seno de mi hogar háblale a mi corazón y dile que no tema porque al amanecer los rayos de tu gloria darán a luz un nuevo comienzo en donde todo tomará el curso correcto de tu bendición divina delega en tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda dirigir la mañana y tener el control del día dame la autoridad necesaria sobre los cuatro puntos que sostienen el día aunque la atmósfera negativa de las tinieblas construya una fortaleza indestructible tú me haces sentir seguro bajo las alas de tu espíritu cierra mis oídos a toda calumnia que sin temor lanzan como llama de fuego sobre mí guarda mis labios de toda palabra de maldad que quiera surgir que sólo los pensamientos caritativos de bien permanezcan en mi espíritu deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí y mi familia en este nuevo día con libertad nos moveremos por fe conquistaremos todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darnos bendeciré esta mañana porque estará llena de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra de los vivientes a mi corazón guárdalo y protégelo sobre todas las cosas invítalo a buscar a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria bendíceme y enséñame a perdonar aunque no lo sienta a todas aquellas personas que me han hecho daño que han cabalgado sobre mi cabeza y sin misericordia han tomado mi nombre y lo han esparcido como plumas al aire dile a mi alma que no vale la pena guardar por años esas heridas dolor y resentimientos hazme olvidar hasta que no haya en mi memoria recuerdo alguno de lo que ayer me dañó porque ya es parte de mi pasado mientras en tu gracia forjo un nuevo presente mucho mejor que mi pasado y un futuro lleno de tu bendición enséñale a mi alma que tu deseo es que yo sea próspero en todas las cosas que realice que viva apartado del camino del pecado que jamás me siente en la silla de maldad sino que en tus mandamientos medite todos los días de mi vida hasta que todo lo que haga tú lo hagas prosperar hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia lleno de inteligencia hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios deseo vivir en estos niveles espirituales porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida y cuanto más cerca esté de ti más cerca estará mi familia de ti por eso desde hoy trabajaré duro para superarme a mí mismo y alcanzar la gloria eterna bendícenos Señor y enséñanos los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra la vida que emana de ella ese poderoso poder de crear vida de hacer las aguas saladas y otras dulces sumérgeme en su anchura longitud y profundidad dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán la lluvia florecerá el desierto las enfermedades se irán los gigantes caerán los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida decreto para el día de hoy la anulación total de toda ignorancia incapacidad de comprensión para entender el manejo del dolor los sufrimientos y las pruebas tendré la mente positiva y renovada que sea conforme a la voluntad de Cristo porque es el arte del pensamiento desarrollado en todas sus capacidades y el desempeño gradual de aptitudes y habilidades lo que le permiten al Hijo de Dios responder ante las diferentes situaciones que se presentan en la vida decreto capacidad personal los procesos del alma para adaptarme a situaciones producidas por el medio en que se desenvuelve el hombre de fe para adaptarme rápidamente utilizando los recursos divinos disponibles ya sean del ámbito externo o recursos internos según el poder que actúa en nosotros no desmayaré porque Dios me ha dado la capacidad para adecuarme a situaciones nuevas capacidad para aprender y comprender olvidando el pasado y tomando el presente como un puente que nos conecta con el futuro gracias Dios por tanta sabiduría acumulada en esta hermosa oración en el nombre de Jesús amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Buenos días hermanos continuando con el tema de esta semana Dios tiene un propósito con nuestras vidas quiero en este día compartirles acerca de cómo descubrir cuál es el propósito de Dios con cada uno un gran problema dentro de la iglesia en la actualidad es la cantidad de cristianos que hasta hoy no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas y este problema repercute directamente en el estancamiento de muchas iglesias pues si los cristianos no hallan el motivo por el cual están dentro de una iglesia se empiezan a someter a una vida de religiosidad sin dar fruto alguno en ningún momento y por ende la iglesia a la que asisten no crecerá prácticamente nada sin importar cuánto se esfuercen los pastores y líderes para conocer cuál es el propósito de Dios con tu vida tienes que tener en cuenta lo siguiente el propósito de Dios en una persona va relacionado a la habilidad o el don que le ha entregado la Biblia dice que Dios nos ha dado diferentes talentos y diferentes dones a todos pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo 1 de Corintios capítulo 12 versículos 11 y 12 Dios mismo quiso que cada uno tenga diferentes dones y talentos y esto nos fueron entregados por el Espíritu Santo de modo que cada uno de nosotros pueda ser útil para Dios en alguna cosa específica la razón por la que les digo esto es porque una persona necesita saber cuál es su habilidad su talento o su don para así poder encaminarse a cumplir su propósito pues en algún momento ese don o talento le servirá para cumplir ese propósito y es mejor que sepas esto pues si tú intentas dirigir tu vida hacia algo que no es lo tuyo simplemente te irá mal pues como dice el dicho aunque la mona se vista de seda mona se queda por ejemplo la mayoría de cristianos al comenzar en el camino del Señor quedan tan maravillados con la alabanza a Dios que desde ese entonces ya quieren pertenecer al ministerio de alabanza generalmente cantando pero el problema radica en que tal vez esa no es la voluntad del Señor para esa persona pues Dios no le ha dado la habilidad o el talento para ser un ministro de alabanza sino para alguna otra cosa supongamos que una persona que canta mal se obsesiona con pertenecer al ministerio de alabanza y se la pasa ensayando y ensayando para poder formar parte del ministerio de alabanza y luego de mucho tiempo lo aceptan pero solo para el coro esta persona habrá malgastado mucho tiempo que pudo haber invertido en su verdadero propósito pues mientras se esforzaba en algo que no le correspondía pudo haberse pulido en volverse alguien excelente haciendo lo que Dios tenía para su vida esto te lo digo por experiencia personal ya que yo también quería pertenecer a dicho ministerio y me di con la sorpresa de que Dios no quería eso para mí así que decidí buscar la voluntad de Dios para mí y descubrí que su voluntad era usarme para predicar su palabra y le pedí que me fuera perfeccionando en eso y así fue como al cabo de poco tiempo ya empezó a predicar en la iglesia donde congregó y poco después mi pastor me dio el privilegio de ser maestro de discipulado dentro de la iglesia recién llevaba tres años en la iglesia pero Dios ya me había empezado a usar y esto fue porque decidí dejar de buscar mi voluntad e ir en pos de la voluntad de Dios el propósito de Dios en una persona es aquella que es de bendición para otros Dios a cada uno le ha dado muchos talentos y dones y como les dije hace un momento ejercer alguno de estos les puede ayudar a encaminarse hacia su propósito pero el hecho de que tengas un talento o don y lo estés utilizando no determina directamente que ya estás cumpliendo tu propósito pues muchos tienen dones y talentos que sí están usando pero los están usando para mal de otros así que tienes que tomarte un tiempo para analizar si el don o talento que tienes está siendo de bendición para los demás o no y si no está siendo de bendición para otros pues tendrás que encaminar bien tu don o talento para que sea de bendición para otros el propósito de Dios tiene que ser buscado hay un gran problema que tienen muchos de los cristianos que sí saben que tienen un propósito de parte de Dios y este problema radica en que ellos están esperando a que Dios personalmente les diga qué es lo que tienen que hacer y están esperando a que Dios se les revele a través de un sueño de una visión de una profecía para que recién allí se pongan a la brecha y se esfuercen por cumplir su propósito lo cual posiblemente no llegará nunca a suceder recalco que yo sí creo en las visiones y sueños en la palabra a través de la profecía que Dios puede darnos pero esto es algo que muy pocas veces se da pues la voluntad de Dios es que tú te esfuerces buscando cuál es tu propósito en esta tierra para que tú sepas cuál es tu propósito dentro de esta tierra tienes que buscarlo intentando muchas cosas pues sólo el que busca puede hallar pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá Mateo capítulo 7 versículo 7 por esta razón es que en este día te animo a intentar servir a Dios de todas las maneras posibles pues sólo hallarás tu propósito cuando lo busques con bastante fe espero que este mensaje te haya interesado y les animo a todos a seguir visitándonos pues mañana publicaré algo más acerca del tema Dios tiene un propósito que Dios te bendiga y ahora oremos amado Dios lávame con tu preciosa sangre y lava las heridas que tenga dentro de mi alma porque tú eres el único que no se cansa de mí ni se impacienta padre tolerante de mis impulsos y mis defectos me ama sin condiciones oh buen señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendices cada día que al levantarme me acuerdo de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre enséñame la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo gracias Señor porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en el nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal como un cristal resplandeciente sé el dueño de ella porque yo confío en ti que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma Padre es completamente tuya restáurala bendícela en el nombre de Jesús Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Comienza el día dando gracias y viviendo en contentamiento La queja es un mal hábito que no beneficia a nadie y se instala en el corazón en cualquier momento de la vida incluso desde la infancia Las personas con este hábito siempre se concentran en lo negativo que está delante de ellos y finalmente lo que pasa con estas personas es que no disfrutan nada de lo que tienen porque siempre habrá un pero para destacar La queja crea un mal ambiente en todas las relaciones Esta emoción negativa perjudica notablemente ya que aleja las personas que tienes cerca No hay nada mejor que estar rodeado de personas alegres llenas de gratitud y contentamiento Estas personas son con las que la gente quiere estar mientras que de aquellas que solo aportan comentarios negativos y cargados de amargura huyen con facilidad No se trata de ser conformistas o vivir resignados con la vida sin poder opinar sobre nada porque eso quitaría el deseo de mejorar Se trata de acomodarse de estar agradecidos con lo que Dios provee para el momento sea mucho o sea poco Estás en el grupo de los que se quejan o en el grupo de los que no La gente huye de ti o tú huyes de otros La queja estará presente en casi todos los ambientes y círculos sociales Con facilidad encontraremos personas que han hecho de la queja su deporte nacional Si la queja ya está interiorizada es mejor buscar la manera de sacarla de la vida Aceptar que se tiene un problema y buscarle una solución no será fácil ya que quizás hayamos aprendido y heredado este mal hábito de nuestra familia o de círculos sociales Pero con la intervención divina podemos alejar de nosotros este mal proceder ya que es parte de una pésima cultura que nos persigue a donde vayamos Tenemos una invitación de parte de Dios a vivir la vida con alegría Regocijaos en el Señor Siempre siempre os digo eso Regocijaos porque Dios quiere que vivamos con alegría la vida cristiana estar gozosos con todas las variciones y cambios que traiga cada uno de nuestros días La queja y la crítica nada consiguen y su antídoto es la gratitud Un digno representante del contentamiento fue el apóstol Pablo de Tarso conocido como el apóstol del contentamiento Él supo vivir en la escasez pues aprendió a contentarse en cualquier situación Sus expresiones siempre estuvieron llenas de gratitud y de contentamiento al decir Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo Estoy enseñado así para estar saciado para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad La pobreza nunca fue impedimento para el apóstol Él aprendió a vivir en la pobreza y en la riqueza Aprendió a vivir en toda clase de circunstancias teniendo mucho para comer o pasando hambre teniendo todo o no teniendo nada Cristo era quien le daba la fortaleza para enfrentarse a toda clase de situaciones Por eso con sus palabras Él decía Todo lo puedo en Cristo que me fortalece La fuente de contentamiento de Pablo no era su entorno Era la fuerza que Cristo producía en él Principalmente en su manera de pensar No olvidemos que antes de que salga la queja de nuestra boca primero ha habido dentro de nosotros un pensamiento negativo Pablo dijo convencido Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus enriquezas en gloria en Cristo Jesús Era un convencido de que Dios es el que provee todo lo que necesitamos para el sustento diario La palabra dice que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos Así que teniendo ropa y comida debemos estar contentos con eso Los lujos nos dan comodidad es cierto pero podemos vivir sin ellos Someternos a Dios forma parte de vivir contentos con lo que se tiene El contentamiento es una condición del corazón No nacemos con él Es algo que aprendemos y desarrollamos a lo largo de la existencia Nuestra calidad de vida depende de lo que tengamos dentro del corazón La falta de contentamiento nos llevará a la queja Pero tener la actitud de contentamiento nos llevará a la gratitud Tenemos desafíos No siempre estaremos rodeados de abundancia Mantengamos una actitud de contentamiento todo tiempo Estemos en situaciones de abundancia o de escasez Un corazón contento agrada a Dios porque la adversidad no le quita el gozo Siempre estará esperando la bondad del Señor Todos queremos tener una vida plena y normalmente lo relacionamos con tener y acumular bienes materiales Hay un esmero y una dedicación especial por poseer Pero tener muchas posesiones no siempre nos deja satisfechos Así como invertimos tiempo en ganar riquezas Sería muy provechoso también que dedicáramos tiempo y dedicación en cultivar la actitud del contentamiento Porque el que tiene contentamiento espera ver la manifestación de Dios Quizá le falte todo pero siempre estará esperando que Dios venga con milagros a hacerse presente Esto sucedió a una familia que por su situación económica no podía costear los estudios de su hija pequeña Tenían un especial anhelo de que estudiara en un colegio en particular pero no tenían recursos Hubo una reunión de inscripción y ellos con toda la fe que tenían rellenaron el formulario y dejaron todo en las manos de Dios confiando en que Él haría un milagro Se mantuvieron orando soltando toda ansiedad y declarando que su hija estudiaría en ese lugar Estarían felices con la oportunidad y si no se pudiera también estarían felices Y esta actitud hizo posible el milagro Varias personas se ofrecieron a pagar el estudio de la niña y con todos los gastos anexos incluidos Dios es bueno y más se logra con un corazón contento y agradecido que con un corazón amargado que reniega y se queja de la situación Dios fue fiel a su palabra y guardó el corazón de esta familia que creyó sin perder el gozo Tenemos un mandato de alegrarnos cualquiera que sea nuestra necesidad sin preocuparnos por nada pidiéndole a Dios lo que necesitamos y siendo agradecidos siempre La paz de Dios para guardar sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos porque somos de Jesucristo No nos preocupemos Digámosle a Dios lo que necesitamos y Él suplirá enviándonos también su paz Hagamos todo lo que el Señor nos enseña Tengamos gozo Seamos agradecidos Tengamos contentamiento y la paz de Dios estará con nosotros siempre sin importar las circunstancias Nuestra vida le pertenece al Señor y Él hará todo lo necesario para que tengamos lo que nuestro corazón anhela Nuestra parte es tener contentamiento acompañado de fe y de gozo y esperar en su bondad Bendito sea el nombre del Señor Y ahora queridos hermanos oremos Amado Señor Venimos ante Ti primero pidiéndote perdón por las veces que no hemos sido agradecidos y por no tener el suficiente contentamiento para alegrar Tu corazón Perdónanos también por criticar y verle el lado malo a todo Ayúdanos a mirar todo con la mente de Cristo y exaltar lo que merece ser alabado Y si no hay nada bueno que decir Permítenos estar callados Ayúdanos a que nuestra boca sea usada como un instrumento para animar y bendecir Señor sabemos que depender de Ti es confiar en lo que provees para nosotros y verlo como algo suficiente para estar contentos Tú pruebas nuestro corazón quieres saber si estamos agradecidos y quieres verlo por el gozo que tenemos en cada padre No queremos estar preocupados y ansiosos Guárdanos Señor queremos pedirte en oración todo lo que necesitamos y terminar en acción de gracias esperando de Ti siempre lo mejor Lo que dispongas para nosotros en cada tiempo nos mantendrá alegres y sin perder la paz Amado Dios siempre te has mostrado como un Dios fiel y queremos que las circunstancias que atravesamos nos acerquen a Ti No queremos vernos inmersos en la queja ni en la crítica que no adorna nuestro carácter Permítenos como el apóstol Pablo tener contentamientos en la abundancia o en la escasez Señor sabemos que quieres darnos siempre lo excelente y lo recibiremos mientras nuestros corazones estén llenos de fe y libres de cargas Saca de nuestras mentes el afán y la ansiedad Hoy decidimos soltarnos en Tus brazos y disfrutar lo que traigas a nuestra vida sea mucho o sea poco y aunque hoy no tengamos todo lo que queremos sabemos que Tú nos darás siempre lo que necesitamos y no nos dejarás pasar vergüenza Amén Esperamos que este mensaje te haya ayudado a reflexionar en cómo agradar a Dios Ya sabes que es a través del contentamiento y todo lo que Él te provee lo debes recibir con un corazón agradecido y libre de queja confiar y agradecer en todo tiempo Eso nos mantiene lejos de la queja y de la ingratitud Quiero invitarte a escuchar un vídeo que te ayudará a eliminar la queja de tu vida y empieces a disfrutar de la bendición de Dios Aleja de ti la inconformidad y da buen testimonio Al final en los comentarios encontrarás el acceso Que Dios te bendiga Amén Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos en Él Salmo 118 24 Libera todas tus tensiones Siente la presencia de Dios y pídele todo lo que deseas para el día de hoy con mucha fe y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla aún más Señor esta mañana me levanto por fe y me dispongo de acuerdo con tu voluntad ilumíname en este nuevo día que empieza para no equivocarme interviene en mis planes para que te sean agradables y no incurra en darte ningún despropósito cuando las cosas no me salgan de acuerdo a lo trazado en mi alma Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol y al oscurecer mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable tus bendiciones resuenan en mí mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien te ruego amado padre celestial que esté atento a cada detalle de mi alrededor y no quites tus ojos de mí por causa de la maldad que en medio del día pueda aparecer las bendiciones fluirán sobre mis hijos porque mis hijos son obra de tus manos y la herencia bendita que me diste ampara y dale sabiduría en esta nueva mañana que nos la ofreces como muestra de tu amor declaro en el nombre de Jesús la cancelación inmediata de todo destino incierto inseguridad peligro y enfermedad sobre mí y mi familia ninguno de ellos tendrán influencia en los siguientes días meses y años porque todos están sujetos a la autoridad de Cristo todo plan perverso queda desplazado anulado inoperante no podrán bloquear mis días porque son santos llenos de riqueza y honra hoy me pongo de acuerdo con los cielos para desatar bendiciones sobre todos los que habitan confiadamente en el seno de mi hogar háblale a mi corazón y dile que no tema porque al amanecer los rayos de tu gloria darán a luz un nuevo comienzo en donde todo tomará el curso correcto de tu bendición divina delega en tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda dirigir la mañana y tener el control del día dame la autoridad necesaria sobre los cuatro puntos que sostienen el día aunque la atmósfera negativa de las tinieblas construya una fortaleza indestructible tú me haces sentir seguro bajo las alas de tu espíritu cierra mis oídos a toda calumnia que sin temor lanzan como llama de fuego sobre mí guarda mis labios de toda palabra de maldad que quiera surgir que sólo los pensamientos caritativos de bien permanezcan en mi espíritu deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí y mi familia en este nuevo día con libertad nos moveremos por fe conquistaremos todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darnos bendeciré esta mañana porque estará llena de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra de los vivientes a mi corazón guárdalo y protégelo sobre todas las cosas invítalo a buscar a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria bendíceme y enséñame a perdonar aunque no lo sienta a todas aquellas personas que me han hecho daño que han cabalgado sobre mi cabeza y sin misericordia han tomado mi nombre y lo han esparcido como plumas al aire dile a mi alma que no vale la pena guardar por años esas heridas dolor y resentimientos hazme olvidar hasta que no haya en mi memoria recuerdo alguno de lo que ayer me dañó porque ya es parte de mi pasado mientras en tu gracia forjo un nuevo presente mucho mejor que mi pasado y un futuro lleno de tu bendición enséñale a mi alma que tu deseo es que yo sea próspero en todas las cosas que realice que viva apartado del camino del pecado que jamás me siente en la silla de maldad sino que en tus mandamientos medite todos los días de mi vida hasta que todo lo que haga tú lo hagas prosperar hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia lleno de inteligencia hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios deseo vivir en estos niveles espirituales porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida y cuanto más cerca esté de ti más cerca estará mi familia de ti por eso desde hoy trabajaré duro para superarme a mí mismo y alcanzar la gloria eterna bendícenos Señor y enséñanos los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra la vida que emana de ella ese poderoso poder de crear vida de hacer las aguas saladas y otras dulces sumérgeme en su anchura longitud y profundidad dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán la lluvia florecerá el desierto las enfermedades se irán los gigantes caerán los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida decreto para el día de hoy la anulación total de toda ignorancia incapacidad de comprensión para entender el manejo del dolor los sufrimientos y las pruebas tendré la mente positiva y renovada que sea conforme a la voluntad de Cristo porque es el arte del pensamiento desarrollado en todas sus capacidades y el desempeño gradual de aptitudes y habilidades lo que le permiten al Hijo de Dios responder ante las diferentes situaciones que se presentan en la vida decreto capacidad personal los procesos del alma para adaptarme a situaciones producidas por el medio en que se desenvuelve el hombre de fe para adaptarme rápidamente utilizando los recursos divinos disponibles ya sean del ámbito externo o recursos internos según el poder que actúa en nosotros no desmayaré porque Dios me ha dado la capacidad para adecuarme a situaciones nuevas capacidad para aprender y comprender olvidando el pasado y tomando el presente como un puente que nos conecta con el futuro gracias Dios por tanta sabiduría acumulada en esta hermosa oración en el nombre de Jesús amén no desmayaré no desmayaré no desmayaré el pasado no desmayaré no desmayaré no desmayaré